Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos. Obviamente que acompañando a la cooperativa La Vencedora, para nosotros es un pilar fundamental en todo lo que hace al trabajo del desarrollo de la ciudad, es una empresa que trabaja de manera conjunta en la mesa Hernando Más Competitivo, y sinceramente acompañarlo para nosotros es un honor. Esta es una fecha que ya está en la agenda de todos los hernandeses y realmente disfrutando de su espectáculo y disfrutando también de los premios, porque los socios, los clientes se ven beneficiados y realmente incentiva muchas veces a seguir sosteniendo esto del sistema comercial que brinda la cooperativa, no solamente en lo comercial, sino también en los servicios que prestan. Bien, genera sentido de pertenencia también en toda esta movida. Sí, por supuesto, la verdad que es una movida que al llegar a las isletillas, llegar a Villascazú y Fóter, Hernando, sucursales que son muy importantes. Y se amplían ahora. Ahora se amplía. Sí, sigue ampliándose. Y todo esto es también generación de empleo, así que para nosotros es fundamental. Por eso estamos siempre colaborando y tratando de acompañarlo en todo. Bien, ¿cómo se plantea Hernando en la temporada de verano? Bueno, nos estamos planteando en un comienzo de año ya con elecciones. El 26 de marzo tenemos elecciones, vamos a elegir un nuevo intendente. Tenemos un montón de acciones y de proyectos por continuar, pero también la Carta Orgánica nos daba esa posibilidad y nosotros lo vimos propicio iniciar el año ya con la tranquilidad de saber quién va a seguir. Y en mi caso, como último año de gestión, poder desarrollar todo lo que me queda de acciones, de proyectos a continuar y obviamente determinar muchas obras públicas que las tenemos ya finalizadas. Bien, ¿el candidato? Bueno, anoche presentábamos el candidato de la Unión Cívica Radical, que es el doctor Ricardo Bianchini, actual secretario de Salud Pública de Ciudad de Hernando. Y la verdad que estamos muy orgullosos porque esta es una continuación de proyectos. Es un proyecto que nosotros diseñamos a corto, mediano y largo plazo y no tiene ninguna arista personalista ni caprichosa ni... Esto es la representación, el liderazgo de alguien que es parte del equipo y que va a continuar un proyecto que diseñamos en el 2015 y que vamos a continuar, si Dios quiere, en el 2023. ¿Cómo sigue su carrera política? ¿Sigue? Yo, a ver, estaré en donde mi partido lo requiera. Si tiene que ser en la legislatura de Córdoba, será en la legislatura de Córdoba. Si tiene que ser en el Ejecutivo, será en el Ejecutivo. Y si tiene que ser desde mi casa o desde mi partido, lo haré desde mi partido. Lo que no voy a dejar de hacer es trabajar por un proyecto renovador para ofrecerle a todos los cordobeses, desde Junto por el Cambio, para cambiar definitivamente estos 24 años de unión por Córdoba en la provincia. Creemos que, humildemente, muchos intendentes, muchos dirigentes, tienen mucho para aportar para una Córdoba que debería estar en otro lugar, que debería estar sin el 50% de pobres y debería estar trascendiendo a lo largo y a lo ancho del país por su núcleo productivo, por su capacidad industrial y, la verdad que, la vemos a la caída, la vemos a la targada y, sobre todo, sin ideas. Muchas gracias, Inter. Gracias a ustedes y, la verdad que, aprovecho para desearles a todos los habitantes de su ciudad y a ustedes mismos un feliz y próspero 2023.